Una mujer embarazada originaria de Tierra Colorada, una comunidad de Coicoyán de Las Flores, en Oaxaca, fue víctima de negligencia médica por parte de trasplantes del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en Santiago Juxtlahuaca. Campesinos de diversas comunidades de distritos de Ocotlán y Ejutla de la región de los Valles Centrales se manifestaron este día en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura, CEDAPA. En Ciudad Judicial, Agencia de Reyes Mantecón. Con ataúdes, habitantes de Nopalera reclaman justicia para sus caídos frente al Palacio de Gobierno, en la exigencia de justicia para familias de siete muertos y la presentación de dos desaparecidos desde el pasado 17 de julio. En este contexto, explicó Efraín Solano Alinares, dirigente de la organización denominada Unidad, Identidad y Raíces de Oaxaca, que por meses han exigido instalación de la base de operaciones mixtas en la zona de conflicto. Tras un largo proceso que implicó que la Defensoría de Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca emitiera una recomendación a la Dirección General de Registro Civil, Mía Guiliana, pudo ser registrada por su padre Gilberto García Bendaño, ayer en la Oficialía de Santa María Huatulco, donde reiteradamente le negaron ese derecho debido a que su madre Liliana Castillejos Toledo está muerta. ¡Gracias!